Si tú probaras mis labios, aunque me varas mil veces, aunque me esperes para probarlo a que tu madre me dé. Si tú me pides un beso, mil veces lo cantaría, y si me dieras veneno, veneno me bebería. Te quiero chiquilla, te quiero, y quiero beber de la miel de tus labios, porque el beso me lleva soñando hasta el mundo del país de Juntama. Y si el tiempo no puede borrarlo, con un beso se puede borrar. Anda, anda y ven y las mares de este piloto por desarte, y a ella no le da la gana. Anda, anda, que ya está bien de cantarte bajo la ventana. Anda y ven, anda y ven y las mares, que si gordito y canalla, y salgo a los carnavales, anda y cuéntale, que el amor no tiene cura. Y si un beso te ha prohibido, y es que a tu madre le falta, y un beso como los míos.